Vino a la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que pasa Y terminame en el jacuzzi, oh si, oh si Terminame en el jacuzzi, oh si, oh si Tu es que suena la gulia en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo de la ira ando viendo como es que tu te movías Y en el agua tu me sías, todavía lo recuerdo Ay que sensación no puedo olvidar Verte flotar como hola de la